¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Cuentas Regresivas. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar del Bothery, que es el reloj militar de titanio automático más barato del mundo. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuentas Regresivas, estamos sorteando un reloj Timex Q, referencia TW2U617. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de noviembre del 2022. ¡Bienvenidos a Comenzar! ¿Qué le haces la compañía del día de hoy? Un reloj Picto. Yo traigo un Yelan que es alimentado por el sol. Ambos relojes ya los reseñamos. Si se perdieron la reseña, les recomiendo que vayan corriendo a echarle un ojo, porque son dos buenas piezas. ¡Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes! La frase del día, mi querido Gerardo. El tiempo es efímero. No se puede reproducir un momento dos veces. Por ello, hay que saber cómo gastarlo. Frase de la directora creativa de Swarovski, Natalyn Colley. El tiempo es el pretexto, hablamos de relojes. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de Bothery. Bothery adopta con orgullo la etiqueta Made in China. Y de la mano de su fundador, Gary Howe, cada reloj Bothery se ensambla meticulosamente en su fábrica de relojes. Y así es como Bothery se compromete a hacer relojes extraordinarios a precios accesibles. ¡Vámonos! El día de hoy les traemos un reloj que por su estructura y materiales de fabricación, puede ser un excelente compañero para situaciones extremas y demandantes en el uso diario, en el trabajo y en los ratos de ocio. Todo un aventurero en potencia. El reloj nos fue enviado en una caja de plástico negra con una apariencia similar a un contenedor para el traslado de mercancías, pero de menor tamaño. El cual es de apertura desnizable y presenta el nombre de la marca en letras blancas. En su interior encontramos una base acoginada con una perforación para insertar el reloj junto con su almohadilla. Viene acompañado de su manual de usuario y su garantía. Tenemos una pieza con una caja monoblock elaborada en titanio, con acabado sandblast sobre todas sus superficies. Su diámetro es de 40 milímetros, grosor de 12 milímetros y un peso total de 76 gramos. Asas estilo cóncavas rectas con una separación de 22 milímetros y una distancia longitudinal de 48 milímetros. Notamos un doble barrenado en cada asa, para poder utilizarlo con correas de distintos grosores. Al carecer de bisel, solo lo indican mediante una ligera saliente colocada a corta distancia de la sección superior que se encuentra redondeada y rematada con un cristal de zafiro. Corona situada en las cuatro, posicionada mediante rosca. Tiene 6 milímetros de diámetro y un grosor de 6 milímetros. Cuenta con 6 salientes en su perímetro para un mejor agarre. Y su cara frontal se encuentra asignada con el escudo de la marca grabado en alto relieve. Observamos dos pasos de extracción. Al obtener el primero, podemos ajustar rápidamente el fechador. Y al sacar el segundo, podemos ajustar la hora. ¿Qué opinas de la caja del reloj? Es una caja sencilla, pero a la vez trae varios elementos que le dan una personalidad. Como son esas depresiones internas en las asas, en la corona que notamos tres detalles que la marcan muy bien, la diferencian, que son su forma, su ubicación y las guardas. Estoy totalmente de acuerdo, que aunque luce sencilla, es mucho más compleja de lo que tus ojos ven. Además de qué me dices de la parte superior que está curvada. Y aunque carece de bisel, presento un ligero listo, dejando la estructura lo suficientemente elevada para que no se raye el cristal. Les voy a platicar que Gerardo regularmente hace los guiones de las reseñas y me mete palabras que yo en la puta vida he oído como listel. Y me gustaría que nos dijera qué caramba significa. Es esa pequeña área que separa al cristal de la sección superior del bisel, que es muy marcada porque es redondeada y el listel es con ángulo. Gracias por su derroche de talento y cultura. Pónganse listel y suscríbanse al canal. Carátula con un fondo en color negro mate. La graduación de los minutos indicada por tramos cortos semejando vías férreas de 5 minutos. Y entre cada intervalo, la representación en arábigo de cada número. Reforzado por un triángulo con aplicación de material luminescente al centro. En un perímetro menor, la escala de las horas. Indicada por su número arábigo correspondiente. Y justo abajo de estas, el horario de 13 a 24 horas en menor tamaño. Indicado también por su número arábigo. A las 12, el nombre de la marca. A las 6, el modelo y tipo de movimiento. Ventana de fechador sencillo a las 4. Manecillas de horas y minutos estilo jeringa. Segundero tipo lollipop, resaltado en rojo. Con contrapeso rectangular. Ambos con material luminescente al centro. El material luminescente en indicadores y manecillas es en color verde. Y se mantiene aún visible después de 8 horas de absoluta oscuridad. Mi gurú, mi sensei, mi maestro. Ilumínanos con tu sabiduría y háblanos de la grátula. Mira, lo que más me llamó la atención fue como la graduación de las horas. Que está en gran tamaño, queda flanqueada por dos escalas de menor tamaño. Por un lado, los minutos colocados de forma radial. Y por el otro, el horario de 24 horas. A mí lo que más me lateó fue la escala de minutos con forma de vías férreas. La cual fue dividida en pequeños segmentos. Le da más volumen a los indicadores. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Efectivamente se ve... Vamos, como ahí entra la línea de los indicadores. Se ven más alargados y más anchos. Sí, es un efecto visual. Movimiento mecánico de fabricación japonesa con carga automática bidireccional y opción de cuerda manual NH35A elaborado por la filial de Seiko TMI, Time Model Inc. Con 24 joyas, 21,600 alternancias por hora, una reserva de marcha de 48 horas y una precisión de más o menos 20 a 40 segundos por día. Cuenta con bloqueo del segundero al ajustar la hora. La masa del rotor viene grabada con las leyendas NH35A, 24J y TMI. Mi querido amigo, por favor ilumínanos con tu opinión de este motor. Me agradó que en esta ocasión montaran el NH35 en esta pieza. ¿Por qué mi querido Gerardo? Ya que en anteriores ocasiones, uno que revisamos ya hace un buen tiempo, te había montado un milloto de la línea básica y la mayoría de la gente, inclusive tú te... Sí, 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 porque parece, el segundero parece como José José después de una fiesta. Así es. O sea, parece como borrachitos bastante erráticos su barrido. Protestaron airadamente de eso. Ajá, y yo la neta no conozco a nadie que se haya quejado de un NH35. No, de verdad no. Y este en particular tuvo un desvío de menos 6 segundos al día, lo cual no es bueno. ¡Es buenísimo! Correa de nylon negra de 22 milímetros de ancho, 2 milímetros de grosor. Cuenta con un conjunto de tres herrajes tipo tubular que se mantienen en su posición gracias a la colocación de costuras. Además, el extremo libre presenta costuras y un par de ligeros acoginamientos en la punta. En el otro extremo, el herraje que hace las veces de Villa se encuentra asignado con el nombre de la marca en bajo relieve. ¿Tu opinión de la correa? Mira, el detalle que más me agradó de la correa fue el hecho de que ensanchen la punta de esta, le pongan esos ligeros acoginamientos y que evitan que se salga de los herrajes. La verdad, eso evita que se ande atorando uno, que luzca horrible o que ande cachoteando uno a medio mundo. Es totalmente cierto, la verdad es muy cómodo, visualmente le ayuda. Porque tiene mucho más forma. Por ejemplo, mi mujer a mí también me tiene muy acoginadito para que no me mueva del lugar donde me deja todas las tardes. Además de esto, tengo que decir que pudieron haber reoído de grabar la hebilla porque estaba en una posición complicada y está curvada y aún así lo hicieron. Y esto de verdad es de agradecerse. Tapa de titanio con cierre de rosca mediante 6 muescas que le dan al reloj una hermeticidad de 100 metros. Al centro nos encontramos con la imagen de un timón de gran tamaño rodeada de un par de circunferencias que enmarcan al fabricante, modelo, hermeticidad, referencia y material de fabricación. Todo grabado en bajo relieve. ¿Qué opinas de la tapa? Mira, hicieron un buen trabajo, pero lo que no me agrada es ese timón que grabaron. Realmente creo que no tiene nada que ver con el reloj. Este tipo de grabado iría más acorde con un reloj diver. O sea, igual pudieron haber puesto una cotorra o ahí un barrilito de un San Bernardo o un suéter o a tu tía Panchita, ¿no? El caso es que no tiene absolutamente nada que ver con un reloj militar. O de aventura. Un timón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está como curioso. Pero tiene razón, Gerardo, está bien trabajado. Nada más yo creo que hicieron pinche mil tapas de algún diver y decidieron, pónselo también al militar. Oye, que el reloj formal, ponle un timón. Y así se manejan en Bodery. Este reloj lo pueden adquirir por un precio de 97 US dollars. En la descripción les vamos a dejar el link a la página oficial de Bodery y también el link a la página de Bodery en AliExpress. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. Los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes. Hoy en El Rincón del Suscriptor tenemos las siguientes piezas. Miguel, el octavo pasajero, nos comparte su nueva adquisición. Su Steel Dive Captain Willard. Jorge Herrera nos deleita con su hermoso Omega de 1958. El pequeño suscriptor Daniel Lónchez, que lleva este sobrenombre porque le encantan los sándwiches, nos comparte su reloj digital de Avengers. ¿Tus conclusiones? Es un reloj que me gustó mucho desde el empaque en el cual viene. La verdad cuando llegó, creo que... No es para inexpertos, ¿no? O sea, les platico que cuando llegó le tuvo que hablar a Javier. Le dije, oye, güey, no lo puedo abrir. Y me decía, no seas inútil. Yo, no, neta, no se puede abrir. Y estoy pensando en cerrucharlo. Y me dijo, no, detente. Mañana te veo. Y tuvo que venir Gerardo para abrirlo conmigo. O sea, de verdad, fue una cosa muy estúpida. Que, bueno, les quería compartir. Realmente, sí cuesta... Vamos, hay que estarle experimentando. Pero no, no, no es ningún cubo, Rubik. Este, bueno, pasamos a los relojes. Me ha agradado mucho el reloj. La apariencia que tiene es muy característica. Y... Característica de un Bertucci. O sea, sí se parece a un reloj militar que ya existe. Ya existe. Que es un Bertucci. Ahora, si está inspirado, no es una copia exacta. Tiene detalles de personalidad propia, lo cual se agradece. Sí, sí, sobre todo, a mí me gustó mucho ese detalle que mencionaste. De haber segmentado la grabación de los minutos en pequeños trozos de tipo vía férrea. La verdad es que le da mucha personalidad y presencia al reloj. También los números tan grandes, la verdad, se agradece. ¿Ves? Otra vez no puedo. Ya ven cómo no es mentira. Este, no, esto no es preparado. ¿Qué otra cosa? La correa también se agradece. Una correa que finalmente no esté colgando por todos lados, de verdad. Es extremo libre. Entonces, este... Trae grandes detalles. La hebilla asignada. La neta es un relojazo y la relación costo-beneficio de este reloj no es buena. Y es lo que le sigue. O sea, yo de verdad, eh... Tengo mi colección de Seiko SNK. Tengo los cuatro. Eh... Y no tiene nada que ver. O sea, no es mala onda. Y mucha gente me dirá, es que dice Seiko. Pues sí, sí dice Seiko. Pero... Pero como reloj, no tiene nada que ver un Seiko SNK con este. Sí, sobre todo aportando movimientos de fabricación de Seiko. Entonces... Exactamente. O sea, no le pide nada. En cuestión de materiales, pues está muy por encima. El movimiento tiene remonte manual, tiene hackeo del segundero. O sea, a mí me parece un tremendo desatino de Seiko. Estar dando tantos movimientos para relojes que cuestan menos de la mitad de lo que cuesta el tuyo. Con menos prestaciones, ¿no? O sea, sí me parece que tarde o temprano lo van a sufrir. Pero, de momento, eso es muy bueno ¿para quién? Pues para... Para el consumidor. Para nosotros. O sea, honestamente, lo que hacen los chinos con su industria relojera, digan lo que digan, es de aprender y de llamar la atención. Basta ya de pagar mucha plata por poco reloj. Hay que voltear a ver sin prejuicio a los relojes chinos. Sí, siempre ver las opciones. Porque en general, en general, tampoco todos, te dan mucho reloj por lo que pagan. O sea, tienen una relación costo-beneficio notable. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita, y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurren los relojes. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué opinas de la caja de este reloj? Mira, es una caja... Yo diría que sencilla, pero a la vez. A la vez. A la vez. A la vez. Lo dejamos. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Los invitamos a que sigan mandando imágenes para notar esta sección, que, bueno, les quiero comentar, antes de que pasemos al rincón del suscriptor, si nos ven un poco agotados, es porque es la segunda vez que grabamos este programa, porque la primera, nuestro camarógrafo estrella, que es el buen Gerardo Iñárritu, lo dejó fuera del foco. Entonces, por eso nos vemos así, agotados. Déjanos en los... Ah, ya la cagué, güey. Ah, sí, déjalo. No, no, tampoco puede ser blooper, porque... Sí, no, no puede ser... No, ya no voy a hacerlo. No, 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 no.